En el marco de la implementación de la primera fase del modelo educativo integral Barranca Bermeja Ciudad Educada para Educar, se realizará unas cátedras de comunicación educativa a los periodistas de la ciudad. La idea es que los comunicadores sociales de Barranca Bermeja se vinculen a esta importante propuesta. ¿Por qué razón? Porque es que los medios de comunicación también educan. Quienes trabajan en los medios de comunicación también educan con su lenguaje, con sus expresiones, con sus contenidos. Y por eso es tan importante que ellos se vinculen a este proceso. Estas cátedras iniciarán este sábado 25 de julio. Los interesados a participar en este proceso de transformación a la ciudad pueden enviar la solicitud al correo electrónico eventos.ciudadeducada.gmail.com o comunicarse al número celular 326-96-6271.